Hola, soy Rafi Rivera para vocero.com. La falta de oficiales en la uniformada se une a otro de los problemas que tanto el gobierno está tratando de lidiar, inclusive con la crisis económica. Cerca de 9000 efectivos son los que ahora mismo cuenta el país para proteger las carreteras. Es por ello que probablemente durante la noche o en alguna emergencia no tengan todos los efectivos para la policía para lidiar con la situación. Vamos a estar trabajando esto y muchas informaciones más en vocero.com y en la edición del periódico El Vocero de Puerto Rico. La verdad no tiene precio.